Dice, sea la función f de x a todo el mundo igual para detectar las condiciones, que es lo más bonito determine los valores de a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto 1,3 las condiciones que te suelen dar es que pasa por un punto luego que tiene un máximo o un mínimo o que la recta tangente tiene dependiente lo que sea aquí te dice que alcanza un extremo en x igual a menos 2 entonces, esta es muy fácil, pero hay que traducirla esto quiere decir que f de 1 es 3 o que cuando x vale 1 y vale 3 es lo mismo entonces, de aquí te sale una ecuación sustituyendo si vale 3, que es f de x 3 es igual a 2 por x vale 1 más a por 1, más b esa es una condición segunda condición que tiene un extremo en x igual a menos 2 en un extremo, en un máximo o mínimo, ¿qué pasa? tú para hacer los máximos y los mínimos de una función, ¿qué haces? no, siempre me olvido, yo lo alímito, ¿no? no no, siempre vamos a abrir un paréntesis eso se llama en psicología tiene un nombre muy fácil, a ver si me acuerdo predecir el fracaso esto es psicología pura tú predices el fracaso tú dices como es como no lo voy a poder hacer no lo hago pero tú dices que siempre o sea que nunca te ha salido ninguno vale yo voy a correr y digo es que como no voy a terminar la carrera ¿para qué voy a empezar? eso me ahorra el esfuerzo eso si tú haces algo es porque te da algún beneficio el beneficio es te ahorra el empezar te ahorra el empezar pues ya como no te va a salir como no vas a terminar la carrera para que vas a empezar te ahorra el esfuerzo ¿eso te ayuda en algo? no te ayuda en el momento en el momento porque te quitas el agobio de tener que hacerlo y de ponerte pero tú sabes que una vez que te pone lo termina igual que corre igual que cualquier otra cosa ¿qué pasa? que hasta que no rompa este círculo vicioso que te viene muy bien porque no te tiene que forzar no te van a salir entonces lo primero que tienes que hacer es dejar de decir nunca me ha salido que nunca te haya salido no quiere decir no hay ninguna no hay ninguna razón lógica que diga que porque nunca te haya salido no me va a salir a la próxima porque si todos pensáramos así nunca hubiéramos conseguido nada ¿nunca me ha salido? no aquí no hay ninguna si nunca te ha salido es más probable que te salga la siguiente porque ya sabes una manera más de no hacerlo es más probable que te salga la siguiente ¿quién fue este? el que inventó la bombilla Edison pues Edison claro tenía la bombilla que se la copia a otro pero bueno entonces el problema que tenía es que pasaba la electricidad por aquí pero el problema es que lo que pusiera aquí se le quemaba muy rápido al pasar la electricidad se calentaba entonces necesitaba algo tal, ponerlo echar a luz pero no se quemara probó hasta con los bigotes de uno que había allí y otro el bigote y no le salía probó la historia dice que probó más de mil materiales diferentes y le decía a los que estaban con ellos no te cansas de probar tío que no te va a salir dice no, no cada vez que pruebo sé una manera más de no hacerlo hasta que al final lo consiguió pero la única manera de conseguirlo es intentarlo 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 y otra vez y otra vez lo bueno que tiene esto es que tiene reglas lógicas que tú sabes lo que estás haciendo y te lo puedes aprender que eso es un esfuerzo que tienes que hacer una función en un extremo ¿tú qué haces para sacar los máximos y los mínimos? igual a la derivada cero yo no voy a hacer la ecuación y donde te da cero es donde tiene máximos o mínimos ¿te acuerdas o no? pues entonces si tienes un extremo en x igual a menos 2 esto quiere decir que f' de menos 2 es cero o sea que si yo hago la derivada que sería 4x más a y sustituyo el menos 2 me da cero o sea que la derivada vale cero cuando x vale menos 2 la derivada vale cero cuando x vale menos 2 ¿lo ves? esto es esto y ya tiene dos ecuaciones esta es muy fácil porque aquí te despeja la a en otro ejercicio te va a salir a b y a b hace un sistema de ecuaciones este sistema es muy fácil porque la a ya te la van ¿cómo? que este ejercicio lo hice una vez ¿ves? te tienes que acordar si me ha salido una vez bien otra vez me va a salir bien pero después hay otra vez monotonía no sé qué yo me lío otra cosa otro otro paréntesis psicológico yo me lío el lenguaje indica lo que tú haces me es reflexivo tú te lias a ti mismo tú te lias tú te lias yo no me lío ¿por qué? porque no quiero pero igual que te lias te puedes desliar yo me deslio como me dijo un niño oye papá, papá no a mí porque no era mi hijo se lo dijo al padre la profesora como dijo me ha descogido manía y no lo que ha cambiado es que el niño cambió su actitud sobre la profesora y ya no la ve como una amenaza la ve como una persona que la va a ayudar entonces ya no considera que le coge manía no le tiene manía lo que quiere es ayudarlo pero como sois como sois bueno como somos como somos en esa edad para que cada vez te dicen algo te han cogido manía no más suspendido que malo es el profe 3 igual a 2 más A más B y me queda 2 más 8 de 10 B igual a menos 7 entonces la función sería 2X cuadrado más 8X menos 7 pero yo no quiero que te quedes con esto yo quiero ahora que veas que es verdad esta función pasa por el punto 1 3 voy a hacer F de 1 F de 1 2 por 1 al cuadrado más 8 por 1 menos 7 10 menos 7 es 3 ¡Anda! y tiene un extremo un máximo un mínimo en menos 2 no sé voy a hacer la derivada la derivada es 4X más 8 si yo igualo la derivada a 0 efectivamente me da menos 2 ¿cómo te ha quedado? o sea que cumple las condiciones que me han dado vale esto es un apartado y el otro y el otro